Hola chicos, espero que estén muy bien todos. Les estoy haciendo este video para darles un poco más de details acerca del midterm. Y lo estoy haciendo así en Spanish, because I want this to be clear, ok? Quiero que les quede bien, bien clarito. Entonces, no quiero que alguien diga no entendí por cualquier motivo, ok? Entonces, así va a ser en español. Y ahí vamos. Bueno, lo que ustedes, tengo la semana 5 ahí en pantalla, porque en la semana 5 ustedes me van a hacer un outline, un essay outline, ya? En el que ustedes eligieron un topic. Algunos ya me lo enviaron, otros todavía no, hasta mañana es el último día, ok? Entonces, pónganle a los que no lo han hecho todavía. Eso tiene que quedar bien hecho, bien preparado. ¿Por qué? Yo lo dije en la videoconferencia, en la última, porque este outline y este tema que ustedes hicieron o van a hacer en esta semana 5, es el que ustedes van a desarrollar o con el que van a escribir el ensayo, que es el parcial, ya en la semana 6, ok? O sea, no van a hacer otro outline para el parcial, sino este van a utilizar ya para escribir el ensayo completo, ya para hacer los párrafos bien estructurados y todo, ok? Eso es lo que quiero que quede bien claro. El outline de la semana 5 lo van a utilizar para hacer el parcial, o sea, el ensayo, ok? Ahora bien, tengo que decirles que en el caso de que el outline tenga observaciones, pues yo voy a calificar eso, voy a comenzar mañana a calificar los outlines que ya me enviaron, ya? Y voy a el jueves, que es el último día, pues yo voy a ver, si me lo envían ya muy noche, pues yo se lo voy a calificar hasta el viernes por la tarde, porque el viernes yo trabajo toda la mañana, incluso parte de la tarde trabajo en otro lado, así es que, y empiezo desde las 7, así que no les prometo que el viernes en la mañana esté calificado, pero al menos el viernes en la tarde ya va a estar calificado, ok? Entonces, voy a calificar esto para que ustedes sepan, ok, mi outline está bien, o si no, yo les voy a poner un comentario ahí en Canvas, mira, tenés que arreglar esto al outline, verdad? Para que ya lo del parcial les quede súper bien, ok? Ahora bien, también decirles que para enviar el parcial igual les voy a dar una semana, o sea, les voy a dar hasta el miércoles de la otra semana para que ustedes hagan ese ensayo, pero quiero que les quede bastante bien, ok? Ahora bien, hay unas cuantas lineamientos que les di ahí para, de cómo yo quiero que ustedes hagan ese ensayo, ya? Eso está en, igual en Canvas, déjenme ahorita que les muestro, en Canvas, 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 ok, me voy a ir a la parte de, del ensayo ya del midterm, ok? Midterm essay, y ahí ustedes pueden ver los lineamientos, lo que yo les he pedido, ok? Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, para que se aprecie mejor acá en la pantalla, ahí, vamos a ver, ya se aprecia mejor ahora, entonces, tenemos ahí, verdad, punto uno, study the presentation in week 4 and 5, dice que estudian las presentaciones, porque ahí ustedes les expliqué cómo hacer un buen outline, luego dice, write a 5 paragraph essay based on the outline you made on week 5, vaya, ahí dice bien clarito, vas a hacer un ensayo, basado en el outline que hiciste en la semana 5, ok? Ahí está bien claro, luego dice, punto 3, each paragraph should be at least a line's line, cada párrafo tiene que tener por lo menos 8 líneas de largo, ok? 8 líneas por lo menos, y pueden hacer más, pero no menos, ahora la fuente, qué fuente quiero que ustedes utilicen, quiero que utilicen areal, font size, qué tamaño, 12, cuánto va a ser el espacio entre líneas, que sería line spacing, 1.5, y van a utilizar indention, que es el tab, ya que eso se hace con la tecla tab, luego dice, don't make a cover page, o sea, no me van a hacer una carátula, sino que include your name as a header, van a incluir su nombre en el encabezado de la página, nada más eso, ahora yo les voy a mostrar en un documento de Word, todas estas cosas que les he pedido del punto 4 al punto 9, ok? les voy a mostrar eso, cómo hacerlo, para que quedemos súper claros ahí, ahí tengo ese documento, ahí está, entonces primero, este documento, déjenme ver, no está en areal, ya, entonces yo le voy a dar aquí, ahorita, a todo esto, le voy a dar aquí, que lo voy a poner en areal, ya, pum, lo pongo en areal, ok? y, que el tamaño de la letra, tiene que ser un tamaño 12, vamos a ver, vamos a ver si esta está en tamaño 12, no, está en 10.5, entonces otra vez, perdón, 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 vamos a ver, ok, entonces vamos a ver otra vez, lo subrayo todo, lo señalo todo, perdón, le doy tamaño 12, hay incluso los, los títulos, los headers, que me pusieron, obviamente el header de su, de su, el encabezado, de su párrafo, puede ir en tamaño 14 o 16, ok? pónganle un 16, no todos los párrafos, ustedes solo van a llevar el título acá del ensayo, y después van a empezar a hacer los párrafos, no van a necesitar hacer más encabezados, aquí yo lo voy a poner en este, porque este tiene como que, varios sub encabezados, por así decirlo, para que se vea más bonito, ok, 16, 16, ya está en arial, ya tenemos 16, en los encabezados, y 12 en el párrafo, que aquí en los párrafos, que yo quiero el tamaño 12, ok, ahora bien, ya tenemos esto, ¿qué más dije? ah, dije que vamos a utilizar un interlineado, de, 1.5, ok, que sería line spacing, para eso se van aquí, en el line spacing, y ustedes le ponen, un 1.5, espérenme, déjenme ver, creo que no están observando, ah, no, no están observando eso, no, let me see, let me see, voy a, voy a hacer algo acá, para que puedan verlo, lo que, los cambios que yo hago ahí, también, ok, en el texto, entonces, vamos a ver, du, 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 vamos a pasar un poco para allá, permítanme, esto, solo estoy arreglando algo acá, para que ustedes puedan ver, ya, vaya aquí, aquí es suficiente, ya, vamos a darle aquí, en transición, boom, ok, ahí está, lo dejo así, para que se pueda ver ahí, bueno, les decía, entonces, si ustedes ven acá, aquí, pues, la letra es Arial, aquí está, aquí dice Arial, y tamaño 12, ok, ahora yo voy con este texto, yo digo que este texto, yo lo quiero, con un interlineado, le doy acá, de 1.5, y se me hace así, boom, 1.5, y no solo el texto, sino que tienes que quedar, con un interlineado de 1.5, todo el ensayo, ok, ODS, entonces, yo vengo acá, le doy acá, y digo 1.5, y ven, cómo se hace el texto, cómo se, perdón, cómo se, se le da una mejor vistosidad, ok, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, cómo se le va dando una mejor vistosidad, ahora bien, qué más puedo hacer acá, ah, le voy a dar en la tecla tab, para ponerla indention, que yo les digo, miren lo que pasa, si le doy tab, boom, se hace para ahí, todos los párrafos, todos los párrafos, tienen que llevar esa tab, al principio, ok, toditos, miren, ahí está otro, ya le di tab, le voy a dar tab a este otro acá, boom, ahí está, y tengo, oh, sí, tengo este otro cortito acá, que tengo acá en este texto, igual le voy a dar un tab, boom, bueno, voy a regresar al primer párrafo, o sea, todos tienen que quedar así, así como lo están viendo, con ese tab, tab, and tab, todos, ya, ahora ya se ve, más profesional aún, ya, ahora bien, incluso podrían ustedes irse a diseño, acá donde dice design, ya, me voy a diseño, y me voy a una parte acá, donde dice, bueno, eso no sale ahorita en pantalla, ¿por qué no sale en pantalla? let me see, a ver si hago que salga, que aparezca, voy a tener que hacer un pequeño, un poco bueno, pero como no interesa que, ups, 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 como no interesa que, que así, que leamos, acá, lo que dice, sino que solo quiero que vean, algo rapidito, entonces, lo voy a hacer acá, más grande, esto, vaya, ahí está, le doy, transición, ok, vaya, así, lo que quiero que vean, es que acá, cuando yo le doy design aquí, y acá, me aparece esto que dice, paste borders, que es como para agregarle, un, una orilla a la página, vengo acá, le doy en box, para que se cubran todos, elijo un gruesor, que no se vea mal, y le doy ok, y ya se pone, en la página, como este, este, como le diríamos, un recuadro, ya, que hace que nuestro ensayo, se vea, mucho, mejor, ok, hace que nuestro ensayo, tenga otra, vistosidad, ya, que se vea muchísimo, mejor, ok, entonces, eso, ahora bien, que, ah, necesito el nombre, donde lo pongo, si ustedes le dan doble clic, en la parte de arriba, aquí a la página, vamos a ver, ahí está, y me funciona, ok, ahí dice, header, si se fijan acá, entonces, yo aquí puedo poner mi nombre, José, ups, vamos a escribir José, que mal, Antonio, Portillo, Argueta, vaya, y le doy acá, me voy a través a home, y eso yo lo voy a poner, alineado, allá, a la derecha, le doy doble clic afuera, y ya me queda ahí, mi nombre, ya se fijaron, allá en la esquinita, está, mi nombre, lo voy a acercar más a esto, para que se vea bien, ahora que ya vieron, cómo se ponen todos esos detalles, ok, vamos a ver, un segundo, ahí, calmados, todos, no os mováis, ahí está, y si se fijan, allá está mi nombre, en la esquinita, y eso va a aparecer, en todas las páginas, luego aquí está, todo esto, con Arial, tamaño 12, con el indention, ahí, que es, que se mueva la primera línea, a la derecha, prácticamente, con el interlineado, de 1.5, ok, y esos párrafos, tienen que ser, de 8 líneas, de 8 líneas, sobre ustedes, eso es todo, ya, básicamente, esto, que estoy diciendo acá, es lo que yo quería decirles, en la videoconferencia, de, el jueves, se los estoy adelantando, porque veo, que tienen muchas dudas, y de hecho, que, les recomiendo, que, ustedes empiecen a hacer el ensayo, hasta que yo, les haya revisado el outline, que yo, lo voy a hacer entre mañana, y pasado mañana, y solo, si me lo entregan, ya, muy tarde el jueves, de allá al jueves, bien noche, como es, al miércoles, ya bien noche, o sea, mañana bien noche, eh, yo lo voy a revisar, quizás, no, permítame, aquí me estaba equivocando, porque ustedes tienen, hasta mañana máximo, para entregarme ese, ese outline, entonces, si, ya, como ustedes tienen, hasta mañana máximo, yo voy a empezar, mañana, revisando con los que ya me enviaron, y les voy a dejar, algún comentario, si tienen que arreglar algo, y voy a continuar, y voy a terminar, de revisarlos el jueves, o sea, que el viernes, ustedes ya pueden empezar, a escribir, su ensayo, y tienen hasta el miércoles, de la otra semana, para entregarlo, ok, ahí está todo, siguiendo estos lineamientos, que yo les he dado, acá, no sé, creo que no les quedará, ninguna pregunta con esto, pero en todo caso, me lo escriben, al chat de WhatsApp, cuídense mucho, con esto, y, Gracias por ver el video.